Buenas tardes. El pasado 19 de mayo, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's decidió bajar la nota de riesgo soberano de Colombia de BBB- a W+. Esto no quiere decir que Colombia haya perdido el grado de inversión en términos prácticos, ya que otras dos agencias, Moody's y Fitch, aún mantienen su calificación por encima del grado de inversión. ¿A qué se debió dicha baja? Lo primero que debemos mencionar es que no fue una sorpresa, ya que el mercado venía descontando desde hace algún tiempo la posibilidad de dicho evento. Lo segundo es que no es un error de parte de la calificadora, ya que esto obedece a dos realidades nacionales. La primera tiene que ver con el deterioro de las finanzas públicas, que vale decir, no es algo propio de este año, sino que es el resultado de las decisiones y actuares de muchos gobiernos atrás que, entre otras cosas, no ahorraron en los momentos de auge. Además, esto se vio agravado a raíz de la pandemia, lo que requirió un aumento, una presión en el gasto público para mitigar los efectos de la misma y, además, disminuyó el recaudo tributario debido a una economía en desaceleración. ¿Qué consecuencias puede tener? Desde el punto de vista financiero, algunos fondos de inversión tienen restricciones en donde ubican sus capitales, por lo cual podemos ver una posible salida de los mismos, que puede tener efectos en tres activos principalmente. Primero, un aumento en la prima de riesgo de deuda soberana. Segundo, una mayor volatilidad en la tasa de cambio. Y tercero, algo en renta variable, pero que al parecer ya ha descontado la mayor parte de dicho efecto. Quisiera también mencionar que no es la primera vez que Colombia pierde el grado de inversión. Esto ya había sucedido en 1999 y lo recuperamos apenas en el 2011. Sin embargo, son contextos muy diferentes. En esa época, la financiación de largo plazo estaba entre el 20 y el 25 por ciento. Actualmente, los bonos a 10 años están entre el 7 y el 8 por ciento. Es decir, no somos ni los peores de la región y además estamos en un contexto global de bajas tasas de interés a niveles históricos. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que sigue? Lo importante es entender que no es el fin del mundo. Que para recuperar el grado de inversión, primero debemos recuperar la economía y esto pasa por solucionar los problemas internos. Es decir, atender los reclamos con respecto a la desigualdad, con respecto a la pobreza, con respecto al desempleo. Quizás lo más importante es aumentar el ritmo de vacunación, ya que mientras las empresas no puedan abrir generalmente o ampliamente, de nada sirve tener grado de inversión. En conclusión, es muy bueno para Colombia quitarse ese fantasma del grado de inversión y entender que si bien es infortunado haberlo perdido, es peor los indicadores de índole social que tiene el país y es en lo cual debe estar trabajando con miras a que a futuro podamos recuperar dichos datos.